Saludos melomanos y bienvenidos a Lado B. Ya tiene mucho tiempo, desde la última vez que hice alguna colaboración con algún canal hermano de la comunidad del vinilo de YouTube en español. Y esta colaboración ya tenía tiempo cosiéndose. Nos pusimos de acuerdo ya hace varios meses. Finalmente ya tuvimos la oportunidad de hacer realidad la colaboración. Es la colaboración con Roy Darpinian. Él tiene un canal de YouTube que lanzó hace no tanto tiempo y le está yendo muy bien. Me da mucho gusto. Es un miembro muy activo de la comunidad del vinilo de YouTube en español. Bueno, comunidad del vinilo y también de CDs y de cassettes porque él enseña varios formatos en su canal. La colaboración es de intercambio de recomendaciones musicales. Él me recomendó cuatro discos y yo le recomendé cuatro discos. Básicamente vamos a hablar de lo que nos parecieron esas recomendaciones. El formato va a ser el siguiente. En este video Roy va a dar las razones por las cuales me recomendó dos discos y yo les voy a platicar de mis apreciaciones de esos dos discos. Y lo mismo, yo les voy a platicar de por qué le recomendé dos discos en particular a Roy. Y vamos a ver las apreciaciones de Roy de esos dos discos. Y en el video de Roy va a ser lo mismo, pero de los dos discos faltantes de mis recomendaciones y de sus recomendaciones. Espero que haya quedado claro. Pero bueno, vamos a arrancar con la razón por la cual Roy me recomendó este disco. Hola, ¿qué tal Mauricio? Te mando un gran saludo desde Cádiz a ti y a toda tu comunidad. Y bueno, voy a recomendarte un par de discos y a ver si conseguimos que te guste alguno. El primer disco que te voy a recomendar es un disco de un artista que en el momento que planeamos esta colaboración y me puse a pensar en qué discos podía recomendarte, yo estaba escuchando muchísimo. Tanto el disco que finalmente te he recomendado como otros dos de este mismo artista. Y si bien no estoy seguro del todo de que sea un género, un artista que te pueda gustar, quise tomar el riesgo de recomendarte a este artista porque pienso que merece mucho la pena. Estoy hablando de Rafael Berrio y su disco Paradoja. Un disco del año 2015 de este artista español que falleció en el año 2020 y que bueno, pienso que no es todo lo conocido ni tiene el reconocimiento que merecería. Y ese es uno de los motivos por los que te lo recomiendo porque al igual que has hecho tú con una de las recomendaciones que me has hecho a mí, pienso que la obra de este artista merece mucho mayor reconocimiento. Aquí en España ni siquiera es muy conocido, es verdad que tiene su base de seguidores pero era un artista muy minoritario. Y también en lo musical pienso que te puede gustar, no estoy 100% seguro pero creo que sí, es un disco de rock con una producción muy natural, muy cruda en algunas canciones, sobre todo con unas letras magistrales, son pura poesía. Y son de esas letras que cuando uno las escucha con atención te invitan a pensar y te hacen apreciar bien la canción que estás escuchando, más allá de si te gusta la voz o no, que quizás Rafael Berrio tenía una voz un poquito peculiar, una forma de cantar, algo personal y particular. De primeras es verdad que puedes chocar un poco, a mí me pasó, pero luego te acostumbras y la verdad es que no molesta para nada. Y bueno, son 10 canciones, un disco relativamente corto. A mí personalmente se me hace muy agradable y muy corta la escucha de principio a fin del disco y espero que te guste. Yo la verdad es que nunca había escuchado hablar de Rafael Berrio. Y bueno, es un músico vasco que perteneció a dos bandas, a la banda Amor a Traición y la banda Deriva, bandas de las cuales tampoco nunca había escuchado hablar. De arranque el disco me sorprendió porque la canción que abre es una canción 100% instrumental con un muy buen riff que se repite durante toda la canción. Arranca súper fuerte y para ser honesto, el disco me atrapó desde la primera nota. Algo que me pareció muy interesante es que aunque salió en el 2015, el disco tiene un sonido como que muy de los mediados de la década del 2000. La producción es sumamente nítida, le da el protagonismo a la guitarra, que aunque no opaca al resto de los instrumentos, es claramente el punto de guía principal a lo largo de las 10 canciones y los 45 minutos de duración. El disco está lleno de riffs que son rockerones sencillos y directos. Me recordó un poquito a Weezer porque tienen como ese mismo ataque guitarrero que es como muy franco y que no tiene casi efectos de pedal. Paradoja me suena como si fuera un disco tocado, no sé, por una banda de bar, pero una banda de bar del más alto nivel y perfectamente bien producido. Me pareció una combinación interesantísima y bien marcada, porque por un lado las vocales y las letras como que anclan al disco en el mundo de música de cantautor. De hecho me imagino perfectamente bien las mismas canciones, pero siendo tocadas, no sé, con una guitarra acústica y a lo mejor incluso así como que toques de armónica y no sé, como que percusiones básicas. Sin embargo, la música del disco es rock pop puro, ya sea en las canciones que son más tranquilas o en las canciones que son más movidas. Quiero resaltar la canción Niente me piache, que es una canción muy tranquila, de hecho no tiene nada de batería, pero como que entra en el momento perfecto en el orden de las canciones porque como que le da un respiro poquito antes de la mitad del disco, porque vienes como de ese rock así guitarrero y en esta canción la instrumentación es casi minimalista y la guitarra como que se siente un poquito más intricada. Y bueno, además de esa, mis otras dos canciones favoritas del disco son la canción Mis Ayeres Muertos y la canción Yo Ya Me Entiendo. En general y en conclusión me pareció un muy buen disco. Es un disco que me sonó a la vez como que familiar pero original, no sé si eso haga sentido. Y la verdad es que es un disco que disfruté mucho. Me pareció un poco más fuerte la primera parte del disco que la segunda parte y por ahí la verdad es que tiene como un par de canciones que no me encantaron. Por ejemplo, la canción En lo Mórbido. Pero sin lugar a dudas fue una muy buena recomendación, Roy, que te agradezco y definitivamente voy a seguir escuchando el disco. Roy, obviamente tenía que recomendarte algo de rock mexicano. Mi primer instinto fue recomendarte las bandas más populares y las bandas, dos de las bandas que más me gustan de la música de mi país, Caifanes y Café Tacuba. Pero bueno, después de que conversamos y me dijiste que nunca te han enganchado esas bandas, la verdad es que no te iba a recomendar algo que no, que ya les he escuchado y que no te haya gustado tanto. Entonces decidí recomendarte un disco de una de las bandas mexicanas que en mi opinión merecerían muchísimo más reflector y esa es la banda Los Amantes de Lola. Y te quise recomendar el disco más infravalorado en su breve discografía, que es su tercer disco, disco que se publicó en el 2004, el disco titulado 3. Y estoy casi seguro que también este es un estilo de música que vas a disfrutar porque es un rock alternativo, rock alternativo puro, pero también es ciertamente variado. Y lo que más me gusta y sé, por lo menos entendiendo de la música que hablas en tu canal, particularmente música en español, sé que disfrutas de las buenas letras. A mí me parece que este disco tiene letras muy, muy interesantes. Y además también aprovecho para que más gente que no conozca a la banda, pues bueno, le interese escuchar a Los Amantes de Lola, cualquiera de sus tres discos, este es el que probablemente menos gente conozca. Entonces espero que te guste y espero que tu reseña haga que se le despierte la curiosidad a aquellos que no conocen a Los Amantes de Lola. Nunca había escuchado a Los Amantes de Lola, sí que me sonaba su nombre, de haberlo visto alguna vez en tu canal y en otros canales de música, pero la verdad es que nunca me había parado a escucharlo. Y este disco 3 del año 2005, creo si no recuerdo mal, cuando empecé a escucharlo lo primero que pensé es que me recordaba un poco a Héroes del Silencio o a Bumburri en Solitario, quizá con un toquecito un poco más pop que Héroes del Silencio, pero sí que le veía cierta similitud. Pero a medida que iba avanzando el disco me di cuenta de cuál era una de las cosas que menos me gustaba del mismo y es la voz. La voz de Kaz, que según he leído es el nombre del cantante, me cuesta por momentos y sobre todo en algunas canciones. Como por ejemplo la canción Descubrí, que es la canción que abre el disco, me di cuenta que la canción queda como muy delante en la mezcla y todos los instrumentos están como muy hacia detrás y la voz tiene como demasiado protagonismo. Y en la canción 3, llamada Resurrección, es una canción que me gustan mucho sus guitarras, me gustan mucho sus sintetizadores, pero la voz la verdad es que me costó un poquito. Es verdad que después, cuando he ido escuchando el disco más veces, ya parece que me he ido acostumbrando a la voz. Por lo general no suelo ser como muy quisquilloso para las voces, ni muy tiquismiquis. Suelo escuchar música y discos de artistas y bandas que no tienen grandes cantantes, incluso que tienen cantantes que cantan casi mal y no me supone ningún problema. Pero bueno, sí que es verdad que de los amantes de Lola y de este disco en concreto, que es lo que he escuchado, sería lo que menos me ha gustado. Por nombrar algunas canciones, me gustan mucho 3, que además van seguidas en el disco. La primera sería la canción La mitad del tiempo, que es la canción número 4 del disco y es una canción que entra de primeras. Es una canción súper fácil de escuchar, la verdad es que me gustó desde el principio. Lleva un ritmo como trotón. Luego le sigue la canción Jamás, que tiene unos toques electrónicos muy interesantes, sobre todo en las estrofas, y la verdad es que me parece un muy buen tema. Y a esta le sigue No me alivio, que me ha parecido una muy buena canción, un estribillo con mucha fuerza y mucha garra. Y si bien acabo de decir que la voz es lo que menos me ha gustado del disco, tengo que reconocer también que en esta canción sí que me ha parecido que está muy bien cantada, con mucha fuerza, con la garra que precisa la canción, y la verdad es que está muy bien cantada. Y bueno, cerrando el disco, nos encontramos con dos canciones que son un poquito diferentes al resto. El tema Acompáñame, que es muy melódico y principalmente acústico, también me ha gustado mucho. Y la última, que es Justify, que es una canción que me ha sorprendido muchísimo. Parecería incluso como de otro disco. La verdad es que no estoy seguro de si forma parte del disco, o si es un bonus track que han metido ahí en Spotify, eso no lo sé. Pero bueno, yo he escuchado el disco con Justify como última canción, como cierre del mismo. Y es una canción que me parece muy diferente, no solo porque sea en inglés, sino porque la producción me parece muy diferente, la voz no está, como he dicho antes, es tan protagonista, está como muy enterrada en la mezcla. Y por sonido me ha recordado mucho a alguna canción de Oasis. Y bueno, creo que esta recomendación sería de las cuatro, la que quizá no me ha llenado tanto. Aún así, me guardo tres o cuatro canciones en mi lista de Spotify, en la que voy añadiendo canciones que me gustan de los discos que voy escuchando. Realmente a día de hoy, siendo sincero, no sé si compraría este disco, porque me ha gustado, la verdad, pero no sé si como para comprarlo. También, aunque quisiera, creo que me costaría bastante, porque aquí en España es muy difícil de conseguir, los discos de rock latinoamericano. Y de todas maneras, también tengo pensado y voy a seguir escuchando este disco, dándole oportunidades y también, por qué no, algunos otros discos de la banda, explorando su discografía y a ver qué tal. Me gustaría recomendarte el disco Sierra y Canadá de la banda Sidoní. ¿Por qué? Porque Sidoní es una de mis bandas favoritas, una de mis bandas españolas favoritas o de música en español. O por qué no, una de mis bandas favoritas en general. Es de esas bandas que me emocionan realmente cuando sacan material nuevo, cuando los veo en directo, que los he visto muchas veces. Es una de esas bandas que me llegan de verdad. Y cuando pensaba en qué discos recomendarte, tenía claro que no tenían que ser de mis artistas favoritos, sino de los discos que yo conozco y de los discos que a mí me gustan, los que más posibilidades tuvieran de gustarte a ti. Dentro de la ya extensa discografía de la banda, han tocado diferentes estilos a lo largo de todos sus discos. Y pensé que este, que con el tiempo se ha convertido en mi disco favorito de la banda, también podría ser el que más se encajara con tus gustos. Sidoní han hecho rock psicodélico, indie rock, indie pop, y en este disco se pasaron un poco más a la electrónica. Es un disco lleno de sintetizadores, las guitarras quedan en un segundo plano, y hay muchísimos detalles electrónicos, y casi todas las bases de las canciones están hechas con sintetizadores. Aparte también la voz de Mark Ross, el cantante de Sidoní, en este disco suenan algunas canciones como más graves, con un toque un poquito más oscuro, y yo sé que a ti también te gusta mucho eso en la música, así que fue otro motivo para que me decidiera por Sierra y Canadá, de Sidoní. Y por esos detalles pensé que te podría gustar, y ojalá que así sea, porque es uno de mis discos favoritos, y quiero que le guste a todo el mundo. Sierra y Canadá es el octavo disco de la banda catalana, y al igual que Rafael Berrio, esta es la primera vez que escucho algo de ellos. Lo primero que tengo que decir del disco, es que la voz de Mark Ross, el vocalista, se me figuró muchísimo a la voz de León Larregui, que es el vocalista de la banda mexicana Zoe, y de hecho aunque el disco tiene su personalidad propia, obviamente, se me figuró un poco a Zoe, más o menos. No sé, como que ambas bandas tienen un estilo similar. Zoe es una banda que su música está mucho más anclada en el mundo del rock alternativo, y Sidonie tiene un sonido que se puede clasificar un poco más como indie pop, y de hecho también tiene como muchos tintes de synth pop. Y sí, creo que esos dos son justamente los géneros que son la columna vertebral de Sierra y Canadá. Indie pop y synth pop. La canción titular es sumamente melódica y contagiosa. Es como que de esas canciones que te enganchan así desde la primera escucha, pero a las cuales puedes regresar varias veces y no te cansan porque le vas descubriendo más detalles y más matices. Y eso es lo que me gustó mucho del arranque del disco, porque las dos siguientes canciones siguen como con ese mismo tono. Y los disfruté mucho porque son canciones agradables, sencillas e inmediatas, pero que a la vez son canciones sumamente creativas. Una cosa que me pareció muy interesante es que el disco está lleno de trucos de estudio y de sonidos que tienden a llegar a ser impredecibles, porque de repente aparecen así en momentos que no te los esperas a lo largo de las canciones. Y no sé, puede ser de repente, no sé, como un riff de sintetizador o un efecto sónico, o así de repente te llega un ataque guitarrero. También me llamó muchísimo la atención las letras. Me parecieron muy ingeniosas. A veces como que se meten en el mundo de lo más intelectual y a veces como que hablan así de cosas súper mundanas y muy terrenales. Ahora, siendo muy sincero, me parece que el disco sí pierde un poco de vapor después de las primeras tres canciones. Esas tres primeras canciones fueron las canciones que más me gustaron del disco. Y lo que pasa es que el ritmo se desacelera un poco y aunque las canciones siguen siendo agradables y me gustaron, las siento como que un pelín menos interesantes que las tres primeras canciones. Y no sé por qué, todas las veces que lo escuché siempre me pasó lo mismo. Estaba escuchando el disco y por alguna razón me recordó muchísimo a la música española que yo escuchaba de adolescente. Pero obviamente con todos los tintes que hacen del disco un disco mucho más actual y mucho más moderno. Además de las tres primeras canciones que fueron mis canciones favoritas, las canciones Sierra y Canadá, la canción Rompe tu Voz y Gainsbourg, las otras dos canciones que me gustaron muchísimo son las canciones Las Dos Coreas, tiene así como un sonido muy vintage y la canción La Noche Sin Final. Otra muy buena recomendación, Roy. Muchísimas gracias. Roy, este disco que es You'd Prefer an Astronaut de la banda Hum de 1995, te lo estoy recomendando básicamente por dos razones. La primera porque en algún momento me comentaste que gracias a uno de los videos de mi canal descubriste a la banda Pavement y que es una banda que te gustó mucho, particularmente el primer disco, Slanted and Enchanted. Y aunque Hum no se parece a Pavement, en ciertos momentos me recuerda a la banda principalmente por la voz. Entonces tiene como un tinte así apenas perceptible que puede relacionarse con Pavement. Esa fue la primera razón por la cual te lo estoy recomendando. Pero la segunda razón que es la razón más grande es porque este es un disco que descubrí hace poco, hace muy poco y desde la primera vez que lo escuché me voló la cabeza como pocos discos lo han hecho por lo menos en los últimos tres o cuatro años y la verdad es que quiero que tú disfrutes de esa misma experiencia. No estoy seguro si exploras mucho este tipo de música. Bueno, es rock alternativo que sé que te gusta pero con esos tintes medio de post-hardcore y de space rock tal vez. No sé, me estoy echando un volado la verdad, no sé si te va a gustar o no pero bueno, espero que sí sea porque por lo menos a mí es un disco que me voló la cabeza y que ya así súper rápido se ha convertido en uno de mis discos favoritos de la década de los 90 You'd Prefer An Astronaut de la banda Hum. Me puse a escuchar por primera vez el disco de la banda Hum You'd Prefer An Astronaut lo primero que pensé fue que es de los cuatro que me ha recomendado el que más se aleja de lo que suelo escuchar o el que menos se acerca a mis gustos musicales pero realmente fue un pensamiento muy pasajero y que solo duró parte de la primera escucha del disco. Es algo así como noise rock con mucha distorsión de guitarras en las canciones pero la voz es como muy melódica en la mayoría de las canciones y no es nada estridente es una voz muy agradable y eso es precisamente lo que hace que con las escuchas el disco me haya ido ganando. En algunas canciones veo detallitos que me recuerdan un poco a Smashing Punkings pero en general les veo como un estilo muy personal que no me recuerda a nada que haya escuchado antes quizás sea por lo que he dicho al principio porque es un género que no suelo escuchar que no controlo demasiado y una cosa que me parece clave es que la voz suena como muy enterrada en la mezcla casi como si fuera un instrumento más no se le da un protagonismo excepcional a la voz y eso hace que el disco suene por momentos como muy etéreo y le da un toque como muy ambiental. También noto que se juega mucho con las dinámicas por ejemplo en la canción The Pod hay pasajes instrumentales relativamente largos que son un poco pesados pero luego van desembocando poco a poco en un final casi acústico que la verdad es que me gusta mucho ese cambio y esas mismas dinámicas de cambios de intensidad también las encontramos en más canciones como Stars o I Hate It Too en las cuales se combinan partes tranquilas con partes más potentes. Eso en mi opinión hace muy agradable la escucha del disco hace que sea más dinámico ya que si fuera todo el rato distorsión de guitarras y la voz por encima pues igual sería un poquito pesado. También se agradece esa pildorita tranquila a mitad del disco que es la canción The Very Old Man que la verdad es que me gusta mucho es una canción cortita de menos de tres minutos pero está muy bien situada en el disco prácticamente a la mitad para descansar un poquito de lo anterior y prepararte para la segunda mitad del disco y creo que lo menos positivo que puedo decir de este disco es que quizá algunas canciones se hacen un poquito largas pero en general es un disco que me ha gustado mucho es un tipo de música de la que creo no tengo ningún disco en mi colección y la verdad es que se me hace bastante interesante lo he escuchado bastantes veces y la verdad es que quiero seguir escuchándolo. Como he dicho me ha parecido un disco que contra mi opinión inicial es muy fácil de escuchar muy buena compañía lo he escuchado por ejemplo conduciendo mientras estaba haciendo cosas en casa y creo que lo que dije antes ese toque como medio etéreo medioambiental hace que sea una muy buena compañía y una escucha súper agradable me ha gustado mucho esta recomendación la verdad es que cuando vi que era uno de los cuatro que me recomendabas fue el primero que escuché porque lo había visto ya en tu TikTok creo que hablabas de este disco que no lo conocías y te había volado la cabeza y bueno cuando me lo recomendaste fue el primero que escuché y la verdad que ha sido todo un descubrimiento y es un disco que seguramente me haré con él tarde o temprano bueno esas fueron las dos primeras recomendaciones mías y las dos primeras recomendaciones de Roy los invito a que vayan al canal de Roy Darpinian voy a poner obviamente el link a su canal en la descripción del video para que vean la otra parte del video en el cual vamos a ver las otras dos recomendaciones que yo le hice y las otras dos recomendaciones que él me hizo y sus respectivas reseñas quiero terminar agradeciéndote Roy muchísimas gracias por la colaboración muchísimas gracias por las recomendaciones disfruté muchísimo espero que a ti también te haya gustado esta dinámica y obviamente la puerta se queda abierta para que sigamos colaborando y también le abro la puerta a todos los otros canales hermanos de la comunidad del vinilo de YouTube en español para que platiquemos y nos pongamos de acuerdo y hagamos más colaboraciones pero bueno nada me despido espero que les haya gustado el video si es así ya saben que se vale darle like también se vale compartirlo y si aún no lo han hecho se vale suscribirse tanto al canal de Roy Darpinian como al lado B cuídense y nos vemos pronto chao de Roy Darpinian